Alright, SGA Fro from the hell Desde Los Angeles, nigga California, from the hell Alright, soy lírica, making with responsibility Enability, enability Soy lírica, making with responsibility Enability, enability Soy lírica, making with responsibility Lo que es pasando el tiempo Rappiando mientras amo en mi cuaderno Mi rap es tenso, intensifico mis sentidos Y proyect, mantengo intacto el ritmo Mientras conceptos te estructuro Lo hago a menudo, sin salirme de la línea Rompo el muro, sin conjuro Fraseo y exclamino a rap nudos Camino entre misterios cerebrales Falacias y fantasías carnales Pensando en cómo acabar con tales Aquellos que torturan tus oídos Con sus males musicales Rimando a sangre fría No tiene ni la misma sangría Vocablo de la niebla más sombría Resbalas y tendes en la vía Ineptos con complejos de superioridad Sin afinidad, ni capacidad Buscan vacilar, pero no hacen más Dicen que hacen rap, pero no es verdad Nada más quieren sonar, ni ganar Con publicidad, pero rap real Es lo que hay acá Music de verdad, son pocos los fans Soy lírica, making with responsibility Enability, enability Soy lírica, making with responsibility Inability, enability, enability Alright, para mis homies Full respect for me We don't play with anything Asumo que esto es mucho para su cerebro Algunos lo soportan, otros quedan tuertos No saben acatar consejos y peor conceptos Doy gracias a mis padres y archivo Por darme lo que tengo Talento y desarrollo con mis negros De cerca la pegamos, ahora estamos lejos Vivencias construidas con esfuerzo A base de conocimientos Es por eso que me desvanezco En mis noches sólidas Solo pa' pensar y contrarrestar No hay tiempo para desperdiciar Mantenerse intacto si es la meta Te sonríe, no te aflijas Y resiste que la vida es pasajera El tiempo se te acorta, no te duermas Levanta la cabeza que tus sueños hay Espera, es lo que esperas Hacerlo realidad o que te llegue el peso en la cabeza Me desvanezco Entre silencios y sonidos Pasando el tiempo, rapeando mientras rimo en mi cuaderno El rap es denso, intensifico mis sentidos y proyecto Me desvanezco Entre silencios y sonidos en lo que es Pasando el tiempo, rapeando mientras rimo en mi cuaderno El rap es denso, intensifico mis sentidos y proyecto All right, verso lirica Making with responsibility and ability and ability Let's stop, let's stop Verso lirica, making with responsibility and ability and ability Let's stop, let's stop All right That's G.I.F. from the hills You know how we is Los Angeles, niggas Check it, California From the hills